La jornada comenzó a las 10 de la mañana con la novena concentración de Chistularis. Poco después del mediodía, la Corporación Municipal subía a la iglesia acompañada de la banda Alegría Raguesa y la comparsa para encontrarse allí con la imagen de San Miguel. Numerosos vecinos y vecinas acompañaron al santo en la procesión que recorrió diversas calles raguesas hasta llegar de nuevo a la iglesia, donde se celebró una misa en su honor con momentos emotivos provocados por las voces de la coral San Miguel Arcángel. Por la tarde, la ronda de la comparsa y el torico de fuego ponían el punto y final a un fin de semana dedicado a San Miguel.